Oh, oh, la noche va tan bien, eh No quiero que te vayas y sé que también quieres estar aquí, oh Dime bebé, ¿quieres estar conmigo? Si te quedas a dormir, eh, y despertamos así, eh Sé que mi cama está chica, pero así está cerca de mí, eh Si te quedas a dormir, eh, y despertamos así, eh Despertamos abrazado, oh, dormidita a mi lado, oh, oh Y te hago el desayuno por la mañana Te cocino lo que quieras mientras que tú te bañas Una pastilla de jugo pa' la migraña Se pone mi ropa grande y mira por la ventana Y te mira tan linda, ma De esa cinturita, ma Pide lo que quiera yo Salgo búscalo Tú, uh, uh, y ya Departamos hasta el mediodía Tu voz bajita en mi melodía Tú, uh, uh, y ya No queremos que se haga de día Sé que no quieres irte todavía Si te quedas a dormir, eh, y despertamos así, eh Sé que mi cama está chica, pero así está cerca de mí, eh Si te quedas a dormir, eh, y despertamos así, eh Despertamos abrazado, oh, dormidita a mi lado, oh, oh, oh Yo quiero dormir contigo Ah, pero más allá Quiero que te vengas conmigo Porque la noche está para coronar, coronar Coronar, coronar Coronar Porque la noche está para coronar, coronar Coronar, coronar Coronar, coronar Coronar, coronar 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 Coronar